¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás loco? ¿Esta asquerosidad es qué? Qué rico estuvo, muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, puerco? Ay, mi amor, perdón, es que... ¿Qué hiciste? ¿Qué asco? Ay, es que te venía dormidita tan bonita y dije, ay... Ay, qué asqueroso. No puedo dejar de aprovechar esto. ¿Qué estás loco? ¿Qué? No mames. No mames. No mames. ¿Qué estás loco? ¿Esta asquerosidad es qué? Qué rico estuvo, muchas gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No mames. Explícame qué asco. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste un puerco? Ay, mi amor, pues es que no sé, te vi ahí. Pero, Anita, estás enfermo de la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pues que no te despertabas. Límpiame. Yo tenía ganas y no te despertabas. ¿Cuál? En un momento me despertaste, asqueroso. Ya, mejor cómelo. Eres un puerco, ya. Cómérselo mejor. Ya, no seas puerco. Límpiame, por favor. Me estás arruinando. ¡Qué asquerosidad! Me estás arruinando mi felicidad y mi felicidad. ¿Arruinar de qué hablas? Yo estoy bien a gusto, dormida. ¿Vienes aquí a molestarme? Es como si yo viniera aquí y te hiciera una escuelta en la cara. ¿Te parecería eso? Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué asco, neta! No, mami. Menos avísame, no, mami. Estoy dormiendo bien a gusto. ¿Qué asquerosidad, neta? Ah, pero ¿por qué te enojas? Es que ¿por qué eres tan puerco? ¿Por qué eres tan puerco, bebé? Mínimo, avísame. Mínimo, despiértame, avísame. Claro, con todo gusto te hago. Hasta me los trago si quieres. ¡Qué buen servicio! Pero estos que los... ¡No! ¡No, puerco! ¡Ya! ¡Qué asco! ¿Levantaste mal la base? No, me levant... Pues ve cómo me levantas, cabrón. ¡Qué lindo, qué lindo! Me arde mucho el ojo, me los echaste en el ojo. ¡Qué asco! ¡Es un puerco! ¡Pruébalos, bebé! ¡Pruébalos! ¡No se mire! ¡Mi amor! ¡Es leche con... Esa harina de hot cake, mi amor! ¿Cómo crees? ¿No me hice demasiada piña o qué? ¿Cómo crees, mi amor? ¡Pruébalos! Te hubiera despertado mejor. ¡Pruébalos! Pero sí parece, ¿verdad? ¡Me arde mi ojo! Eso te pasa por levantarte lo tarde. ¡Ya! ¡A levantarse! ¡Vamos a darle! ¡Qué quiero!